Buenas tardes a todos, esta ocasión les compartimos imágenes del 108 aniversario de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de aquí de Ometepec. Esta tarde se llevó a cabo un desfile conmemorativo a este aniversario, donde participaron algunas danzas representativas de nuestro querido Ometepec, como la danza de los apaches, la danza del toro de petate, también iban niños con sus faroles y también acompañó en este recorrido la danza del tigre o de los tlaminques, esperen y lo disfruten. Este fue el recorrido de los alumnos de la Escuela Vicente Guerrero, ya que el día de hoy esta escuela emblemática de nuestra ciudad cumplió 108 aniversario años, esperen y disfruten este video, no se les olvide de compartir nuestras publicaciones y suscribirse a nuestras plataformas, que sigan teniendo un excelente día, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!